De acuerdo con las cifras de monitoreo de cultivos ilícitos, en Colombia se presentó un aumento del 8% en la producción de cocaína, pese a que los cultivos de hoja de coca se redujeron en un 7%. ¿Qué significa que haya menos plantas sembradas pero más cocaína? Lo que puede significar es que hay un ejercicio de diversos actores de la cadena por mantener la rentabilidad, y eso puede llevar a usar cada vez más precursores químicos, lo que a su vez puede llevar a un aumento en la contaminación de los ecosistemas en los contextos donde se realiza la extracción de la pasta base y de la cocaína. La productividad está aumentando hace tiempo e indica una paradoja del mercado ilegal en estas zonas, que es la ilegalidad la que trae la innovación y no el Estado. Eso supone que hay una mayor inversión por parte del campesinado que cultiva y que transforma, lo que lleva a creer que puede haber un incremento en el tráfico de insumos hacia Colombia. Para aumentar la rentabilidad se requiere equipar los cultivos y los centros de transformación de la hoja con mejores condiciones técnicas. Me pregunto si esta conversión tecnológica la podrán seguir manteniendo los campesinos. Es evidente que el aumento de la productividad de la hoja de coca indica que la política de drogas está mal en el diagnóstico del problema y de las soluciones, incluso en sus indicadores de éxito. Y es un problema del diseño de la política como tal. No es que el gobierno no haga esfuerzos, lo que pasa es que lo se enfoca en direcciones equivocadas. La fiscalización de drogas pone el énfasis en los recursos de la policía y no en la garantía de derechos o de acceso a mercados para poblaciones que están en regiones desarticuladas de la economía. El cambio debe ser fortalecer la política de desarrollo rural más allá de la producción de coca y mirar si se regula el mercado de las drogas ilícitas. Es un costo enorme que el mercado ilegal sea el que regule esta economía, porque en términos de legitimidad pone a las poblaciones campesinas a depender del ingreso de la coca y del control territorial de los actores armados. Un mal negocio para el Estado. Las estrategias de sustitución actuales no solucionan del todo el problema de la productividad. Permiten que unas familias y algunos territorios abandonen esa economía, pero la pobreza rural es el caldo de cultivo para que se presente un desplazamiento de la coca a otras zonas. El programa de sustitución lo que hace es arrancar la mata. Por lo que las familias abandonan el circuito de la hoja de coca. Pero el problema se puede desplazar a otros territorios que no son debidamente atendidos por el Estado. La rentabilidad de la hoja de coca debería tener múltiples respuestas. Atención al campesinado que la cultiva, sustitución de los usos ilícitos de la hoja de coca e incluso la regulación de la hoja de coca y la industrialización de sus productos. Las fumigaciones con glifosato pueden ser las causantes de que la gente haya mejorado la rentabilidad de la hoja de coca. Antes del inicio de las fumigaciones, los cultivos eran extensos, pero eso cambió porque el cultivo grande es más propenso a ser identificado y fumigado. Entonces, la gente mejoró las condiciones de extracción de la pasta base porque se vio forzada a reducir la extensión de su cultivo propio. Hoy la gente siembra en parcelas de menos de una hectárea en promedio y la coca se concentra cada vez más en los mismos territorios. El glifosato podría hacer que en las zonas con menos cultivos y excluidas del programa de fumigación se aumenten los cultivos de coca mientras que se reducen en las zonas fumigadas. Eso se conoce como el efecto globo y pasó con el desplazamiento de cultivos de Putumayo a Govaviare en los primeros cinco años del Plan Colombia. Gracias por ver el video.